Realmente hay un cambio muy grande en lo que es capitanear un barco que es 100.000 toneladas más grande que el barco de pasajeros anterior que ha existido. Sí, bueno, obviamente la parte de maniobra, que es la primera cosa que la gente siempre me pregunta, en realidad el barco este es extremadamente maniobrable, tenemos una potencia de máquina enorme, en la prueba tenemos 4 propulsores de 7.500 caballos de fuerza cada uno, y en la popa tenemos los 3 asapods de 20 megawatts de potencia cada uno, casi 100.000 caballos de fuerza. Así que obviamente los puertos son del mismo tamaño, o sea que los márgenes de tolerancia para mover el barco han decrecido, pero nuestra habilidad de mantener el barco en donde lo queremos, con la tecnología y la proporción que tenemos, es muy alta. Así que realmente hay una pequeña diferencia entre maniobrar, por ejemplo, este barco y la clase anterior, que es el Freedom, pero no es una diferencia, un salto cuantitativo tan grande que quiera decir que tengamos que aprender todos los principios de maniobra nuevamente. Sigue siendo un barco y los principios son básicamente los mismos, y bueno, hay que estar un poco más adecuado al tamaño del barco y los márgenes, eso sobre todo. Toda la parte tecnológica de manejo del barco, toda la parte, obviamente tenemos 2.200 tripulantes, o sea que manejar un equipo de 2.200 tripulantes es un poco distinto, hay que delegar algunas funciones un poco más, y por ahí establecer otros sistemas de control para poder realmente tener muy claro cómo toda la operación está yendo a bordo. Pero básicamente yo creo que los cambios más grandes han sido en el volumen de tripulantes y huéspedes que tenemos a bordo, que en la parte técnica de navegación. Tenemos un montón de tecnologías nuevas en el barco, eso sí, estando en la parte de seguridad, como de diseño, y lleva su tiempo a aprenderlas, por eso nosotros normalmente vamos al astillero durante 6 meses, en la parte final de la construcción, para controlar el barco y también aprenderlo. Así que eso es un periodo que hace falta realmente para poder conocer todos los detalles de las nuevas tecnologías a bordo. Pero una vez que uno está familiarizado con eso, son tecnologías muy simples de utilizar, por ejemplo tenemos Electronic Mastering, es un video donde hacemos el ejercicio de seguridad, podemos a cada pasajero marcarlo cuando llegan, y en el puente de navegación vemos segundo por segundo donde están todos los pasajeros en casos de emergencia, y todas esas tecnologías nuevas que hay, hay muchas a bordo. Y lleva un tiempo a aprenderlas, pero una vez que se aprenden son realmente fáciles de usar. Gracias. Un placer. Un placer.